Que sí, que habría que hacer una progresión clarísima, o sea, de grados, no en el primero, o sea, evidente. Y bueno, a partir de ahí, claro, hay que plantearlo en la ley, a ver cómo se puede modificar, pero sencillamente, la verdad que es un tema que para Podemos Aldugú, lo que vemos claro es que hay que analizarlo en lo concreto y verlo en la ley, eso sí. Sí, la verdad es que con los presos de ETA lo excepcional es lo normal. Porque con los presos que no son de ETA, creo que aproximadamente el 2% de todos los presos, de los mil y pico presos, están en primer grado. Y sin embargo, con los presos que han sido condenados por relación con ETA, el 87% o así, están en primer grado. Por eso digo que lo excepcional es lo normal en los presos de ETA y es algo que no se puede aceptar. Efectivamente, la ley 7.2003, que hemos mencionado antes unos cuantos, es causa de esta política de entorpecimiento, de progresión de grados. Pero además aquí yo creo que hay algo que hay que reseñar y es el estatuto de las víctimas. En el artículo 13 del estatuto de las víctimas, a las víctimas se les deja de alguna forma, se les permite ser parte, condicionar las penas, decidir sobre la progresión de los presos, la progresión en grados de los presos. Y nosotros creemos que eso es algo también totalmente inaceptable. Una cosa es que las víctimas merecen todo el respeto, merecen toda la justicia, merecen toda la verdad, pero desde luego nosotros consideramos totalmente inapropiado en una justicia democrática que las víctimas puedan ejercer ese tipo de presiones sobre las penas o sobre la dificultad de evolucionar o de progresar en los grados. Y además es que de alguna forma eso va en contra también de la ley orgánica general peritenciaria que dice que los grados se estudiarán individualmente. Y cada preso o cada presa es un individuo o individua, es una persona y tiene derecho a que se le reconozcan la progresión de grados, no solo al tercer grado, sino incluso a la consecución de la libertad condicional. Sí, pues este porcentaje del 92% que acabas de dar, pues es la demostración de que la política penitenciaria aplicada en este caso a los presos de ETA ha sido excepcional. Pues habría que conocer, yo lo desconozco, pero habría que ver el porcentaje de presos en primer grado, que es el régimen más duro del conjunto a la población reclusa. Y evidentemente pues era un porcentaje muy, 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 muy inferior. Por lo tanto, esta es la demostración de que ha sido una política excepcional. Y además esta política excepcional no se ha hecho pensando en las víctimas, que por supuesto que las víctimas tienen todo, como decía Coldo, todo el derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la memoria. Pero estas medidas, estas políticas penitenciarias de excepción se ha hecho y se ha montado con adegro a otros, a otros criterios, a otros objetivos, que no son ni las víctimas ni los derechos humanos. Entonces, por lo tanto, yo creo que eso también hay que tenerlo claro. En fin, es la demostración de una política penitenciaria de excepción y es lo que hay que ponerle punto final y dar a este grupo, a estos presos de ETA, pues una política penitenciaria no excepcional. Esto es lo que tiene que producirse ya y evidentemente en esta materia los grados pues también. Completamente de acuerdo. Yo creo que también hay que hacer algunas matizaciones. La primera es en relación a, bueno, ya sabéis que se ha iniciado un procedimiento por parte de presos y presas de solicitar la modificación y la evolución en el grado porque precisamente si algo les une a todos los presos y presas vascas ha sido el hecho de tener el elemento común estar en primer grado casi todos y casi todas. Entonces, se han iniciado ya procedimientos individuales de solicitudes y la respuesta ha sido absolutamente estándar para todo el mundo y eso pone, bueno, se manifiesto cuál es la voluntad de la administración penitenciaria. Pero en este caso yo creo que aquí he dicho antes que la limitación de la ley de 7.2003 introdujo un aspecto muy importante. Bueno, dos, quiero citar uno. El tema de que por primera vez se centralizó y se creó el juzgado central de vigilancia penitenciaria que hasta entonces los juzgados de vigilancia penitenciaria cada cárcel tenía una demarcación concreta y dependía de un juzgado central de vigilancia penitenciaria normalmente por comunidades autónomas y había jueces de vigilancia penitenciaria que aplicaban la norma con un carácter bastante normal. Había quien lo aplicaba con más excepción pero en el 2003 se centralizó, se llevó a la Audiencia Nacional que como sabéis ha sido el mascarón de prueba de toda la política antiterrorista y se llevó a la Audiencia Nacional y entonces a partir de ese momento todas las decisiones en materia de beneficios, de grados, de cualquier decisión que hubiera que adoptar en relación a presos y presas relacionadas con estas actividades las decide un juez central de vigilancia penitenciaria con lo que eso supone de dependencia directa, de más presión y como digo dentro del mascarón de prueba que supone la Audiencia Nacional. Y aquí yo creo que hay que poner un ejemplo porque esa reforma del 2003 en materia de grados si imaginamos una persona que haya sido condenada a 82 años, que en total de condenas tenga 82 años, en materia de los condenados por delitos de terrorismo tienen una limitación normalmente a partir de los 20 años, a partir de los 20 años con la reforma hecha se pueden empezar a dar esta modificación de grados hasta el tercer grado, permiso, una serie de cuestiones complicadas, muy complicadas como he dicho que no voy a entrar en el detalle porque no tengo tiempo, pero en el caso concreto de la evolución al tercer grado se hizo una excepción y se dijo que en el supuesto de que aquellas personas tuvieran el límite de 40 años que se les impone de cumplimiento íntegro y efectivo superar a la mitad del total de las penas, es decir, una persona con 82 años condenado, la mitad serían 41 años, no se le puede conceder, o sea, se le computaría, lo dice la ley especialmente, se le computaría sobre la totalidad de los años que haya sido condenado, es decir, 81 años, con lo cual se da la paradoja de que esta persona podría obtener esos beneficios, podría pasar al tercer grado una vez cumplidos los 40 años de condena, eso es lo que hay que cambiar, ese es el verdadero nudo que hay que desatascar y en materia de grados, como digo, esto es muy importante.